Te necesito Dios en mi caminar, te necesito Dios en mi respirar Te necesito, mi Dios te necesito, te necesito Dios en mi debilidad Te necesito Dios en mi enfermedad, te necesito, mi Dios te necesito No hay nada que yo pueda hacer si no te tengo a ti Mi vida no tendría sentido, no tendría sentido Dios Te necesito en mis problemas y en mi diario vivir Te necesito en mi corazón, Señor Te necesito Dios en mi caminar, te necesito Dios en mi respirar Te necesito, mi Dios te necesito Te necesito Dios en mi debilidad, te necesito Dios en mi enfermedad Te necesito, mi Dios te necesito Y todo cuanto tengo yo, te lo debo a ti Hasta la fe con que camino, tú eres mi destino, Señor Te necesito en mis problemas y en mi diario vivir Te necesito en mi corazón, Señor Te necesito Dios en mi respirar, te necesito Dios en mi respirar Te necesito, mi Dios te necesito Te necesito Dios en mi debilidad, te necesito Dios en mi enfermedad Te necesito Dios en mi respirar, te necesito Dios en mi respirar